Bueno, pues vamos a continuar mi compa, pariente Vamos a seguir adelante con más corridos Chacalosos viejos, chacalosos Y ahí le va un bonito saludo para toda la raza bonita del bonito estado de Sonora, pariente Y ahí le va este bonito corrido a mi compa, claro que sí Un corrido que compuso un viejo bigotón Que por ahí es muy conocido por todos, viejón Ándale pues oiga Y un saludo para mi compa Melchorombre Ahí le va viejo Todo empezó en Obregón Una bazooka tronaba A la gente del gobierno Ese día la desarmaban Eran varios pistoleros Que no le demandan nada Tenían en su poder Armas muy sofisticadas Traían calibre 50 Y también lanzagranadas Bazooka y cuerno de chivo Venían en trocas vendadas Y esto fue cierto, pariente Tomaron la quince sur Con rumbo para Sinaloa Con rumbo para Sinaloa Les pusieron un retén Al entrar a Navojoa Ahí parecía el infierno Pelearon casi una hora Estaba la pfp Estaba la pfp Judiciales del estado Municipales y guachos Pero no lo respetaron Entre esa lluvia de balas Aquellos hombres pasaron Aquellos hombres pasaron Todavía los persiguieron Pero algo más sucedió Pero algo más sucedió Dicen que un boludo negro Volando los levantó Y entre los cerros cercanos Se les desapareció Dicen que es gente del M Otro dicen que el Chapo Se baja el cerro y no toca Pues son de muy alto rango Son de los más poderosos Que tienen la voz de mando Ahora sin ritmo Ahora sin ritmo Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Pesantes a mejorarte Con los amores de un rico Que feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Vienes a que te perdones Vienes campo sin providencia No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico Pero sí soy de vergüenza Para que te pones triste Si es inútil de que llores Porque desde que te fuiste Me entregaste entre las flores Ahora tengo un amorcito Que descubre mis amores Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Mándale pa' acá Complacimos y dice Saludita, saludita Mira Esa raza de Chihuahua Ahí le va un saludo con Padre En el rancho del casoncito Terminaron posevida A Javier y Torres, señores Le amargaron y ese día Le pegaron donde duele Dejaron la piedra herida Javier Torres anda herido Y le anda herido Y le anda herido la sangre Dice que esos asesinos Jamás podrán perdonarle Porque lo del casoncito Le trae recuerdos muy grandes Si me tenían programado Ay, no queremos después Ya se les portió el chirrión Ahora va la de al revés Yo no hablé de irme primero Ni tampoco irme después Vengan a buscar a un hombre Ya no le hagan al cobarde A mí me gusta el peligro Si es que quieren acabar A mí me perecina un cura Y me santivo a los brailes Dejaron a buscar a los llanos Están cortito el camino Ya saben dónde encontrarme Le aviso a mis enemigos Ya no maten inocentes Vengan a acabar conmigo Vengan a acabar conmigo Vengan a acabar conmigo Vengan a acabar conmigo Los valientes de palabra Son ligero de pezunia Mil veces muere el cobarde Y el valiente no más una Y a Javier lo demostró Desde que lloró en su cuna Y dejó la vida Ahí quedamos Con ese bonito corrido El cajoncito ya Esto que se llama Don Trini Paloma Azul ¡Ay, patoro! ¡Qué bonita Paloma Azul! Que con sus alas Transitan por donde quieran ¡Qué bonita Paloma Azul! No se lleva con cualquiera Abre tus alas Para el dueño de su amor ¡Qué bonito canta! ¡Qué bonito canta! Los jilgueros en la sierra Pero más bonito canta En tiempos de primavera ¡Qué bonita Paloma Azul! ¡Qué bonita Paloma Azul! ¡Qué bonita Paloma Azul! No se lleva con cualquiera ¡Qué bonita Paloma Azul! Abre tus alas Para el dueño de tu amor ¡Qué bonita Paloma Azul! ¡Qué bonita Paloma Azul! ¡Qué bonita Paloma Azul! ¡Qué bonito canta! ¡Qué bonita Paloma Azul! ¡Qué bonito canta! Los jilgueros en la sierra Pero más bonito cantar En tiempos de primavera Que bonita paloma azul No se lleva con cualquiera Abre tus alas para el dueño de tu amor Llegan tarde al cotonero Pues no fueron invitados La judicial federal Y un comando de soldados Tenían sobre unos gallos Pero estos ya habían volado Las armas de alto poder Toda la noche tronaron Al perico y al licor Bien bonito le atoraron Del fiestón en el desierto Nomás las huellas quedaron De trocas cuatro por cuatro Donde quiera había rodadas Muchas botellas las hacías También había tiradas De diferentes calibres Los casquillos se encontraban Con una fiesta al aire libre Se de que fue provista Llevaron unas morritas Y hasta hicieron carne asada Y un conjunto y un anda Sin equipo les tocaba Y a entrada en la madrugada Por radio les avisaron Ahí va la federal Y un piquete de soldados Seis hondes para ramadero Por eso a nadie encontraron Ya con esta me despido No sé si será verdad Dicen que pasa seguido En el desierto de altar Y entre San Luis y Zorloita Muchos van a pachanguear Tengo miedo a perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Al perderte no sé No quería quitarme la vida O ponerme a beber Tú eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Porque tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto con pasión Yo te correspondo Y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Para mí va a acabarse la vida Cuando tú ya no quieras Cuando tú ya no quieras Pero pronto con pasión Yo te correspondo Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Ya se reventó la reata No hay forma de remendarla Me avisaron por el radio Que hay que preparar las armas Lo dijo así el licenciado Ordeno desde la palma Y no prepara a la gente Y le avisas al travieso Que preparen el convoy Que la cosa viene en serio Porque unos particulares Me quieren quitar del medio Un trabajo comenzado Tiene que ser acabado No quiero más enemigos Lo dijo así el licenciado Que le cierren la besana A los que me traicionaron Vale más un grito a tiempo Que un sermón más deletriado Hay que usar la inteligencia Del juez para lamentarlo Así presente el peligro Desde lejos el venado Y vámonos pa' la sierra Compagüero Esa clica de Julia Cano Unos le llaman el tío Y otros el licenciado Yo le digo el bota de blancas Apodo que se ha ganado Anda en medio del peligro A la parca desafiado Cuando vuela en las alturas Él saluda al cerro viejo Y llega al rancho La palma Que está en medio de los cerros Su forma es una herradura Que se ve desde los cielos Alegreme a todo paseando Dándole gusto a la vida Si te siento cantando Vuelves a quedar dormida No vengo a que te levantes Y a que perturbes tu cama Tan solo vengo a decirte Que ibas a cantar a quien te ama Pero cuando te levantes Verás tu calle regalada Son lágrimas de tu amante Te paso en la madrugada No vengo a que te levantes Y que abandones tus sueños Tan solo vengo a decirte Que ibas a cantar a quien te ama Y alegre me ando paseando Dándole gusto a la vida Y si te despierto cantando Vuelves a quedar dormida Y ahí quedamos allá Un chofer pegó de gritos Porque a un loquito miraba Y en los haciendo de atrás Un malo olor se aspiraba Los pasajeros molestos Pidieron que se bajara El loquito por su parte Su boleto los mostró Muy callado y cabizbajón Descuidado y muy barbón Ya que aceptaron dejarlo Con su morralito abrazo Llegando a las revisiones Donde la gente bajaba El loquito inteligente Su maletita dejaba Los que subían a checar Por asco no lo esculcaba Dicen que su vieja disco Y hasta novia le llegó Y en la central camionera Un compa lo levantó A un alinto naveguero El loquito se trepó Echale travesco patrini Nunca supe pa' donde iba Ni tampoco que llevaba Lo que si supe después Que el loquito traficaba Algo que cuesta muy caro Un pariente me informaba Cuando ya volvió a su tierra Con la barba resurada De una yutón XL El loquito se bajaba Según estaban de acuerdo Pero el chofer la jugaba Vengo a ver a unos ojos que tengo Vengo a ver que tan lindos están Al mirarlos tan lindos y tan bellos Nunca, nunca los dejaré de amar Amar, nunca, nunca Los dejaré de amar Ellos ojos de chinas pestañas Que enloquecen Que enloquecen A todo mi amor Yo por ello daría si pudiera Alma, vida y también el corazón Ay, alma, vida También el corazón También el corazón Ay, ay, yo voy más abajo Ay, la digera mi mamá ¿Qué le hiciste mujer? ¿Qué le hiciste a esa flor Que me dabas ayer? Yo primero conocí a mis padres Y después a una ingrata mujer Y después a una ingrata mujer Ya me voy y me despido Cantando que habrá Dios Y te volveré a ver Yo no pierdo la dulce esperanza De estrecharme en tu brazo de mujer De estrecharme en tu brazo de mujer